Y bien, para mí es un honor nuevamente estar acompañada del superintendente de las escuelas públicas de Minneapolis, Ed Graff, y también con Brianna McPhee. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Hola. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las pólizas nuevas y también algunos comentarios que hemos escuchado sobre la inmigración. Primero que nada, quiero comenzar con Ed. Voy a hacer la pregunta en inglés primero y luego la voy a traducir a español. What kind of support are you offering to parents and students in the wake of the national policies? ¿Qué tipo de apoyos están ofreciendo ustedes a los padres y los estudiantes debido a estas pólizas? Well, our school board recently adopted a resolution recognizing and reaffirming our values and commitments to welcome all our families and our schools. La mesa directiva de las escuelas públicas de Minneapolis adoptó una resolución que es distrito santuario que reaffirma nuestros valores y prioridades que cada niño debe sentirse seguro en nuestras escuelas. They did this in December and then they recommitted those values and that resolution this past month in our school board meeting. En diciembre hablaron de eso y en enero este mes pasado votaron y aprobaron esta nueva resolución. Bueno, también conocemos que hay vienen eventos comunitarios este próximo mes de marzo. We know, we were talking about how we know that some events are coming up. So, can you tell us about those events? Yeah, in the wake of the national policies and actions that are out there, we are hosting two community events. Debido a la clima politica que existe ahorita en este país, ya vamos a tener dos eventos comunitarios. The first one will be held Wednesday, March 1st, from 6.30 to 8.30 p.m. at South High School. La primera será el primero de marzo a las seis y media de la tarde en la preparatoria South High School. And then the second event will be held March 4th, from 2 until 4.30 p.m. at the Davis Service Center. Y el segundo evento será el 4 de marzo a las dos de la tarde en el centro Davis, que está ubicada en la 12.50 West Broadway, en Minneapolis. Muy bien, estos son eventos comunitarios. Ahora, what kind of, what are some of the concerns from parents that are you getting and how is the district handling it? So, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones de los padres que están ustedes recibiendo y cómo el distrito lo está manejando? Well, I think, primarily the concerns have been there's just a great deal of uncertainty. You know, what role does the school play and the district play in supporting our families? Hay mucho miedo, mucha inciertitud y preguntas como, ¿cuál es el rol del distrito en asegurando que los niños están seguros en las escuelas? Y por eso vamos a tener estas dos juntas comunitarias y tenemos organizaciones con quienes estamos colaborando que van a proveer recursos inmigratorios para las familias. También estamos trabajando con todos los directores escolares para hablar con ellos sobre cuáles son las prácticas que queremos que ellos utilizan para apoyar a los estudiantes. Y parte de eso también es mandar cartas a las familias, reforzando nuestros valores, también diciendo, repitiendo que las escuelas están lugares seguros para las familias y queremos, tenemos ese compromiso, que queremos que se sienten así. Muy bien, thank you so much, we're running out of time, ya no tenemos más tiempo, pero le agradecemos muchísimo por estas preguntas y también por siempre estar pendiente de la comunidad. Thank you so much for this interview, we really appreciate it. Thank you, gracias. Y bien amigos, ahora vamos a continuar con más de la programación aquí en The Latinos.